Pues nada, hoy vamos a preparar un pollo al estilo oriental. Pues para ello vamos a necesitar, yo lo voy a elaborar con muslo, muslo deshuesado. Aquí tengo dos piezas de muslo, ok. Aquí tenemos harina, que es por donde luego vamos a pasar el pollo para sofreírlo, para que nos quede crujiente. Aquí tenemos un poco de vinagre de arroz, tenemos un poco de aceite de sésamo, tenemos azúcar, tenemos soja, un poco de sal, tenemos cebolleta, o los brotes de la cebolleta en este caso. Tenemos cebollino, tenemos un poco de zanahoria y tenemos un poco de agridulce. Esto lo podemos hacer perfectamente con un poco de ketchup, azúcar, vinagre y si le quieres poner un poco de zumo de naranja, perfecto. Pues nada, vamos a empezar con nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un poquito de sal al pollo. Para darle un poquito de sabor. Que el sabor se lo da realmente en la salsa. Ok, luego lo vamos a pasar por la harina. Y ya yo puse el aceite de sésamo con un poquito de aceite picante para sofreír el pollo. Lo vamos a poner acá para que se vaya sofriendo a fuego lento. Bueno, nuestro segundo paso es, vamos a picar lo que es el cebollino, ¿vale? Los brotes de la cebolleta, más o menos un tamañito de esto. Como están viendo, como pueden ver, pero pueden picar el tamaño que quieran en realidad. ¿Vale? Al igual esto. Ahora, ahora vamos a picar la zanahoria. Yo la voy a picar en juliana. Muy fina. Que la vamos a saltear antes de hacer la salsa. Bueno, como pueden ver, aquí tengo ya el pollo crujiente que lo vamos a retirar. De esta sartén que la hemos frito con aceite de sésamo, ¿vale? Y un poquito de aceite con guindilla, con picante. Y aquí tengo el resto de los ingredientes que lo vamos a colocar aquí en la sartén. Vamos a hacer nuestra salsa y luego vamos a meter el pollo dentro de la salsa para que se nos cocinen unos pocos minutos. Y luego lo vamos a servir con un fondo de arroz. Aquí tenemos la sartén. Vamos a colocar el cebollino, la cebolleta y la zanahoria. Vamos a sobrair un poco. ¡Qué rico huele la cebolleta! Porque la zanahoria sí no tiene mucho aroma. Pero la cebolleta y el cebollino, por supuesto que sí. Esto lo vamos a sofreír muy poco porque al fin y al cabo, la cocina oriental, los vegetales se suelen sofreír poco. Y vamos a poner el vinagre de arroz. Y vamos a colocar la soja. Vamos a ponerle un poco de azúcar. Y el agridulce. Vamos a estirarlo con un poquito de agua. Vamos a dejar que se cocine un poco. Pueden verla poniendo el espesor. Pero no solo eso, sino que ahora lo que vamos a hacer es colocar los muslos dentro de la salsa. Para que se terminen de cocinar, pero sobre todo para que cojan el sabor de nuestra salsa. Bueno, aquí estamos, vamos a hacer el emplatado del pollo estilo oriental. Y lo vamos a acompañar con ese arrocito que tenemos allí. Miren lo rico que se ve esto. Vamos a usar también un punto de decoración al plato. Con unas tiritas de cebollino. Y... Ese es el plato de hoy. Pollo estilo oriental. Bueno, será hasta una nueva receta.